La naturaleza es preciosa. Aquí en las imágenes vemos de una manera originalmente expresada y presentada lo que es un nido de pájaro. Esto es en la República de Guinea Ecuatorial, en la parte insular, Malabo. Ahí hay un lugar precioso conocido como Potau. En Potau tenemos esta maravilla de imagen que queremos presentar ahí para relajar la vista y la mente y ver que la naturaleza en su esencia siempre es hermosa, siempre es bonita. Nido de pájaro, en Potau, Malabo, Guinea Ecuatorial. Bien sabido es que el nido de pájaro es donde estos, o sea los pájaros, incuban los huevos, cuidan a sus polluelos hasta que estos van creciendo y se van adaptando en la naturaleza. Todo ello en combinación, en este caso, con plataneras. Señores, en Potau tenemos una imagen que relaja, una imagen, una imagen bella y que aquí ustedes están contemplando ante ustedes. Nido de pájaros para todos y de paso es para sensibilizar a la población sobre la necesidad de cuidar lo nuestro, nuestra naturaleza, nuestro entorno y ambiente. Adiós 3. Nero